¿Cómo estamos, Sergio? ¿Cómo están? Muchas felicidades. Gracias, igualmente, me quedo, Sergio. ¿Qué tal el frito, eh? Cañón. Qué padre que anden aquí, este, chambeando, cerrando el año con trabajo. Qué bueno, los felicito. ¿Y yo qué? ¿Cómo cerras este año? Qué bien, yo termino el año contento, con salud, con mi familia. Vamos a estar juntos, a pasarla bien. Y agradecerle a la vida y a Dios todo lo del 23. Oye, ¿cómo van las ventas de tu libro ya? Bien, muy contento hecho. Tengo una presentación con ustedes que quiero organizar. Quiero invitarlos a que hagamos una lectura, nos sentemos, platiquemos de los diferentes capítulos, de las cosas candentes. Y la tengo pendiente para que ustedes me acompañen en esa y tengan su libro, por supuesto. Sí, pero también terminó con una portada en TV Notas, hablando de... Una portada en TV Notas, hablando de la señora Anabel Hernández, que dice que es su fan número uno. Bueno, es fan de Closet, perdóname. Pues yo creo que sí, porque me meten todos sus libros. ¿No? ¿Cómo estás? Me meten todos sus libros. Entonces, por eso digo que es mi fan, porque todo el tiempo está hablando de mí, lo cual le agradezco. Sergio, yo he tenido oportunidad de leer tu libro, pero no has recibido reclamos por alguna parte que no hayas tenido un buen recibimiento de alguien que hayas mencionado en el libro. Pues hasta ahorita no. ¿No? Ok. Pues porque yo creo que no hay nada que decir. ¿Qué me pueden decir? Es mi historia, es mi punto de vista. Y son muchos los temas que se tocan ahí. Entonces, ¿no? ¿Qué me van a refutar o a reclamar? Sergio, ¿y en ese sentido cómo también te estás estudiando o te asesoraste legalmente para que no pasaran situaciones en el que a lo mejor algunos personajes que mencionas en tu libro, pues no están a lo mejor autorizados o en este caso están autorizados? A ver, yo cuento mi historia. Yo cuento mi historia. Y quienes han sido parte de mi historia, pues fueron mencionados. Entonces, yo no cuento la historia de nadie. ¿Qué si les puedes dar chancecito para que haces eso? ¿A quién? A ver, vámonos acá. Para la sala de prensa, Sergio. Para la sala de prensa que la tienes aquí al lado. Aquí mismo. Aquí estamos listos. Vente, Carlos. Este... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿de qué manera te estás asesorando? De que es tu historia. La que es tu historia. Nada, la editorial, más bien la editora, se encarga también de dar la última revisada, se lo pasan a los abogados. Y esto más bien hay que manejarlo, decirlo así. Y, este... Pero nada más, sí. Y se hacen ajustes y demás, pero no creo que tenga ningún problema. Y si hay alguien que quiera, este, polemizar o refutar o algo, yo estoy abierto. Me encanta la polémica. Eres un hombre sumamente inteligente.